Grandes noticias para nuestros funcionarios de la Gobernación del Atlántico. A través de un diálogo social de respeto muy amistoso, cerramos las mesas de negociaciones con las distintas organizaciones sindicales. Por dos años, hemos pactado un sinnúmero de beneficios que van a repercutir en el bienestar social y en el clima laboral de nuestra querida Gobernación. Por ejemplo, hemos pactado un aumento salarial del 7% para las vigencias 2021 y 2022. Asimismo, estamos reconociendo unos estímulos adicionales para la educación de nuestros funcionarios y de sus familias más cercanas. Felicitaciones a las organizaciones sindicales. Felicitaciones a nuestros funcionarios. Es el reconocimiento que le estamos haciendo a una ardua y exitosa labor que han venido realizando en los últimos años para beneficio de nuestra gente del departamento. Como administración, queremos expresar nuestra satisfacción por poder lograr en tan corto tiempo estos importantísimos resultados para nuestra gente. Gracias. Gracias.